¡Comba! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Jump Force. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y como pueden ver, he dominado, he controlado por completo mi poder y tengo el Getsuga Tensho final. Y lo mejor de todo es que no puedo perder mis poderes de Shinigami porque en primer lugar no los tengo. ¿Cómo carambas puedo usar el Getsuga Tensho? No lo sé. En realidad solamente es un disfraz y mal hecho porque vean mi melena, me salieron unos picos del hombro porque me salieron pelos del hombro, no me rasuré en la mañana y tengo pelos en el sobaco, yo que sé. Es que te mueves así, mira la melena, mira la melena, mira la melena y de repente se descontrola y se queda así todo loco. A ver, a la izquierda, si giro a la derecha, también mira, si giro a la derecha también se me quiere ir de aquel lado. Ok, pues tenemos el Getsuga Tensho final y estamos listos para las batallas del día de hoy. Si ven mi rostro, podrán ver mi ojo, mi ojo de hueco que todavía lo sigo conservando. Es decir, hoy vengo con todo, ¿no? Hoy vengo con todo para las misiones. Nadie va a poder controlarme el día de hoy de eso, estoy total y completamente seguro. ¿Qué tenemos, señorita de las misiones? Derrota a los Venoms en San Francisco. Derrota a los Venoms en Par... Oh, París. Siempre he querido ir a París. Siempre, siempre he querido. Pero no he podido. Porque soy pobre. Y no puedo, tristemente. Ah, Getsuga Tensho final. Me llevo, me llevo a mi mono. ¿Por qué no? Ah, de hecho creo que es obligatorio llevármelo, ¿no? Sí, de hecho creo que es obligatorio llevarme a mi mono. Pero ¿saben qué? En esta ocasión nos vamos a llevar a Goku. Y nos vamos a llevar a Vegeta para la misión. Digo, ustedes saben que con Goku no me acomodo mucho, con Vegeta sí. Pero voy a tratar de acomodarme con Goku en las batallas de hoy. Oye, mira. Qué rápido cambiamos, ¿eh? Qué rápido llegamos a París. Oh, te la aplicaron, Goku. Te la aplicaron bien y bonito. Ve toda la vida que te bajaron ya. Así de fácil. ¿Qué hubo le? Oye, 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 oye. No, no, no. Mala idea, mala idea. Mala idea. Esto es una pésima idea, ¿eh? Se va a hacer que van a ganarnos. Goku, tengo el presentimiento de que nos van a ganar. A ver. A ver si la libras. A ver si la libras. Dime que... Oye, te destransformaste de Super Saiyajin. Se supone que ya era Super Saiyajin. Ahí está, otra vez. Ahí está de nuevo el Super Saiyajin. No. Me lanzó el suyo. Me lanzó el suyo. Ay, no me atinó. Pobre mona. Ni siquiera me atinó. Uy, ya se quedó sin... Sin su resistencia. Eso. 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 Qué bien. Qué bien. Te toca, Vegeta. Vas. Al cabo que tú sí la armas, mira. Hombre, Vegeta viene con todo, ¿eh? A Vegeta nadie lo hace menso. Ay, sí me dio. Olviden lo que dije. Olviden lo que dije. Ande, le trajes ese. A ver si sigue de chistosita, ¿eh? ¿Eso? ¿Eso? Bien. Qué bueno que llegó Vegeta a rescatar el día. Qué bueno que llegó Vegeta a rescatar el día. Porque como siempre Goku se confía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Goku? ¿Por qué siempre terminas confiándote y no sacas tu máximo poder desde el principio? Siempre es lo mismo contigo, caray. Ahora le toca a los de San Francisco. Digo, vámonos rápido con los Venoms, ¿no? Son Venoms. Digo, ¿para qué? ¿Para qué perdemos tiempo con él? Bueno, que te diré que... En este punto creo que los Venoms se están poniendo más canijos que los otros. Oh, y se me alcanzó a meter el golpe. Qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal. Ven para acá. Ven para acá. Ahí va. Sí. De hecho se están poniendo más canijos, ¿eh? Que los... Que los personajes principales. Eso... Eso es raro. Que un Venom... Te quiera complicar más la vida. Pero así pasa a veces. Así pasa a veces. Ven, 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 ven. Te estoy esperando. Te estoy esperando. ¿Por qué no te animas? Ándele. Vamos, Goku. Tú puedes. Métale un Kamehame. Eso es todo. Eso es todo, caray. Eso. Bien. Bien metido ese golpe, Goku. Uy, sí se alcanzó a ir, ¿eh? ¿Qué? ¿Vas a venir o no? Sí viene, pero... Viene con poder. Quiso venir con poder y toda la cosa. ¡Vamos! ¡Veggett! ¡Pero dale! ¡Vegett! ¿A quién sabe quién le pega? ¡Vegett! Estaba jugando a golpear el aire, creo. Bueno, pero lo intentó. Que nadie diga que no lo intentó, Vegetta. Que nadie diga que Vegetta no lo intentó. Ok. ¡Uy! Estuvo cerca. ¡Uy! Sí me lo alcanzó a atinar. Ok. Has enojado al príncipe de los Saiyajin, ¿eh? Has enojado al príncipe... ...de los Saiyajin. Ahora sí se te apareció la llorona, mira. ¿Se te apareció la llorona? ¡Vegett! ¡Y bien bonito! ¡Ya no tiene vida, Vegetta! ¡Ya déjalo! Desde que empezó el ataque ya no tenía salud y le sigue dando. ¡Vegett! ¡Vegett! ¡Ya déjalo! ¡Ya está muerto! ¡Caray! ¡Qué afán de querernos destrozar con todo, ¿no? ¡Qué afán del Vegetta! Ahora sí, ya. Hemos terminado. Hemos terminado. Son las dos. Son las dos que quedaban. Las dos misiones de Venom. Ahora. ¿Para dónde tengo que ir? Me parece que con el equipo Gamma... Sí. Es de este lado. Con Naruto. Algo ha de tener para mí, ¿no? Algo han de tener para mí en este lugar. ¿Otra vez Light? Dice... Así que eres Naruto Uzumaki. Oigo que eres un gran líder. Algo se trama, Light, ¿eh? No sé por qué siento que Light algo se trama. Porque anda por todos lados ahí... Vagando. ¿Un gran líder? ¡Ja! Me gusta cómo suena eso. Light. Este tipo es un pelele. Sí, ya sé. ¿Pero qué le hacemos? También me han dicho... Que el equipo Gamma destaca en el espionaje. Por supuesto, es la especialidad de los ninjas. ¡Qué maravilla! Pues, como líder del equipo Gamma, me gustaría pedirte una cosa. ¿El qué? Si te enteras de algo relacionado con una chica llamada Misa Amane... Quiero que me lo cuentes enseguida. ¿Misa Amane? ¿Es tu novia o algo así? Sí. Desde que nuestros mundos se conectaron, me temo... Que le he perdido la pista. ¡Jo, jo, jo! Tu novia, ¿eh? Entiendo. No hay problema, brody. Yo te respaldo. Sé lo que es perder una novia. O mejor... Mejor dicho, sé... Sé lo que es que te dejen en la friendzone por tanto tiempo. No te preocupes. O mejor... Le diré a Kakashi que se ocupe de eso. Yo me encargo más de la primera línea del espionaje. Gracias. Muchas gracias. No hay de queso, no más de papa. Todo lo que... Todo por algún compañero de la Jump Force. Va. Voy a hablar con Kakashi. Gracias, Naruto. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Alive me lo topo por todos lados. Supongo que estás preocupado por Misa, ¿no? Pues claro, la verdad. Necesito saber si su Death Note también se ha quedado sin poder. Ah, ya lo entiendo. Si cabe la mín... La más mínima posibilidad de recuperar el poder del Death Note. Haría cualquier cosa por conseguirlo. Algo... Mira mis pelos, mira mis pelos. Mis pelos no son pelos, son espinas que salen del hombro. ¿Qué? Ah, oye. ¿Móo平気 nao? ¿O... O... ¿O嬢さん? ¿O体 no forma? ¿Hai? ¿Móo平気 desu. ¿Tada, vatashi... ¿Mina san ni助けられた以前 noこと o... ¿Wasれてしまっていて? ¿Name eigai... ¿Oói dasせないんです? ¿Nan de nombre da? ¿Vatashi a Angéla? ¿No es... 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 Pero, Andrea, vamos a ver si vamos a dormir, pero vas a manifestar que se nos olvide. Tengo una llena de comida de Sanji. ¿Quieres qué ingredientes del café? Si quieres comer algo, pues qué tal. Sí, gracias. ¿Cómo es posible que no les dé mala espina esto? ¿Cómo es posible que a nadie le da mala espina esto? Díganme por qué a nadie le da... ¿Por qué a nadie le da mala espina esto? mira. Me muevo tan rápido ¿Qué estoy haciendo? Estoy salvando el mundo, miren Voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo Salvo a todo el mundo ¿Y quién me agradece? Nadie Nadie me agradece jamás La ingratitud La ingratitud de todos Aquí ya no hay misión A caray, a ver, a ver Tengo Tengo mis dudas al respecto A ver, aquí sí hay misiones, ¿no? Aquí con el equipo beta, por lo que veo, creo que sí las hay Sí, vamos Ketsuga Tencho Infinito Enséñame tu poder Misiones importantes, ¿qué tenemos? Derrota a los Venoms En Japón y derrotar Venoms en México ¿Japón o México? Creo que a Japón No, sí, ya he ido a Japón Pero igual quiero Volver a ir, me gusta Japón, digo, en México Vivo, así que Tengo ganas de ir a Japón esta vez, ¿a quién nos llevamos? ¿Nos llevamos a Boa, posiblemente? ¿O nos llevamos a alguien más? Creo que sé a quién me voy a llevar, ¿eh? Creo que sé a quién me voy a llevar Vamos a llevarnos a Oh, no, sí, sí, sí está Sí, sí está Yotaro, aquí está Nos vamos a llevar a Yotaro Y nos vamos a llevar a A otro que hayamos desbloqueado Y que se vea que De los que me ha acomodado bien Creo que es Río Creo que es Río O sea, me acomodo bien con él Vamos Con ellos dos A Goku y a Vegeta Ya nos los llevamos Se supone que Para que Goku se transforme En Super Saiyan Dios Eh Tiene que tener Las dos barras De definitivo llenas O de otra forma No se transforma, ¿no? Oh Ok 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 No le pude bloquear Ninguno de esos No sé por qué Debería haber podido Lo siento, madame Perdóneme Pero tengo que partirle la cara Porque le falto al respeto Señorita Y pues es normal, ¿no? Es normal que cuando le faltas El respeto a alguien Pues te parte la cara Porque Porque pues Porque sí, ¿no? Porque sí Aparte Yotaro No se anda con medias tintas Uch Ok Yotaro Eso no te salió, chico Esa Esa táctica No fue muy buena idea Que digamos Te terminaron partiendo la cara Pero ¿sabes quién sí puede? Pero ¿sabes quién sí puede? Ok Ok Esto no está saliendo nada bien, Yotaro Por favor Dime que te la echan No No No, Yotaro No, Yotaro Ahora sí Ahora sí Ve qué cantidad de herida Le va a bajar La cara y no veo que le baje nada Ahí está Ahí está Claro Al final Digo Al final Pero Pero le bajó una buena cantidad de vida Eso Eso Ya con esto Adiós Venoms Uy Yotaro por poquito y Por poquito y no lo logras Y Ryo no salió Ryo no alcanzó A pelear Yo quería que peleara Pero no alcanzó tristemente ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Ahora nos vamos A la misión de México Ah caray Nos metimos un puñetazo mutuo ¿Acaso vi bien? Nos metimos un puñetazo mutuo Ah caray Esos puñetazos para arriba ¿Qué onda? Bien Bien Aunque ahorita Tengo ganas de utilizar a mi mono ¿Eh? Creo que hoy No lo he utilizado Lo suficiente Así que Tengo ganas de De tratarlo mejor Siento que lo he menospreciado Siento que a mi mono Lo he menospreciado bastante En estas batallas Digo Traigo mi Mi Ketsuga Tenchu Infinito Ni modo de no aprovecharlo Caray Ni modo de no aprovecharlo Uy Yusuke 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 Uy No me diste ¿Verdad? No me diste ¿Verdad? No no me diste No no me diste Pero yo si te vi Vamos yusuke Uy Oh si me lo atinó Si me lo atinó Justo cuando me moví Justo cuando me moví Me lo atinó Oh que buena Oh que buena Justo en la cara Buena Buena Vamos boa Te toca Enséñale Enséñale El poder femenino Enséñale Todo el poder femenino Uy Esa no salió Esa no salió No Si se la tragó Si se la tragó Y vea Se quedó a nada de vida El muy infeliz Se quedó a nada de vida Vamos boa No te he visto transformada Tampoco es como que sea La gran cosa Tu transformación Pero que bonita No es como que sea La gran cosa Tu transformación Pero que bonita te ves Eso si Eso si Uff Uff Que barbaridad Que los Venoms Sean mas complicados Que los personajes No Digo De los personajes De la Jump Creo que el que mas batalla Me ha dado Ha sido Yugi Es el unico Que realmente Me ha dado batalla Fuera de eso Creo que la batalla real Ha sido contra los Jump Digo contra los Venom Oye creo que es en el mismo lugar Si Que no vengo de ahí Que no se supone Vengo de aquí Ah no Pero es que hay alguien Por aquí en algún lugar Ahí está Mira es Zoro Zoro algo se trae entre manos Que traes Que traes tu Y que buscas Que idiota Se supone que tienes que guiarnos No ir a su aire Ah eres tu Justo a tiempo Tengo que pedirte un favor Luffy se ha Largado a San Francisco De las cajetas Después de oír que Freezer Ha aparecido ahí Quiero ayudarle Pero por desgracia Tengo que ir a otro sitio Tu sabes Cosas importantes De Katanas No creo que le ocurra nada malo Pero Podrías ir a echarle una mano Gracias Te debo una De nada men De nada Para eso estamos el equipo El equipo de los Jump Y aparte No sé si ya lo comenté Pero traigo Getsuga Tencho Infinito Digo Getsuga Tencho Final ¿Por qué le digo Getsuga Tencho Infinito? Si no es Infinito En realidad se acaba bien rápido Parece que este será tu final Oh no Es Freezer Y es Barba Negra Tu poder será excepcional Pero Ah no Así no habla Freezer Bueno Tu poder será excepcional Pero Ni tú podrás Con los dos juntos Cállate No lo sabrás Hasta que lo intentes Tranquilo Sombrero de paja En realidad Esto es una trampa Para engañar A ese tal Songo Kuda Aunque Me conformaré contigo En su lugar Hoy es el día En que desaparecerás Para siempre Cállate Eso ya lo veremos Basta de bravuconadas De bravuconadas Vas a morir Oh 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 ¿Qué ocurre? Ya llegué Llegué tarde Perdón Es que Había tráfico Ay mira Un greñudo Epsilon Llegaste No te preocupes Luffy Yo te ayudo Vaya Mira quien ha venido Como si fueran A cambiar las cosas Porque hayas aparecido Sombrero de paja Y tú Están muertos Vamos Freezer Vamos a enseñarles Que no tienen nada Que hacer No lo sé No lo sé Luffy es uno de mis personajes Favoritos De la Jump Pelea muy muy bien Y me acomodo muy bien Con él Así que ya sea Con Luffy O con mi personaje Creo que les podemos Meter una patiza En una reverenda patiza Que te vas a acordar Hasta en tus sueños Más cochino Ay suéltame Ok Oh y vieron la cantidad De vida que me bajó El desgraciado Se nota que me superan El nivel eh Se nota que me superan El nivel Bastante Bastante nivel Toma Oh Ok Ok Si me da Si me dio Que locura Que locura Luffy Levántate Necesito que te transformes Que saques todo tu power No Espérate Te atinó Te atinó otro Te atinó otro No Luffy Te vas a morir Necesito que le metas una tranquiza Pero de aquellas Luffy Ven 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 Freezer Dime que le diste Dime que le diste Dime que le diste Creo que si Creo que si le dimos No se porque tengo el presentimiento De que si le dimos Uy Y casi se muere No Un rayo Un rayo De la muerte Y me Uy Que cerca estuvo Por un poco que se la volteaba Pero esta vez No pasa nada Esta vez Me pondré Más violento Esta vez Me pondré Aún más violento De lo que ya estaba Muy buena Luffy Muy buena Vamos Que puñetazo Lástima que yo no les bajo Tanto como ellos a mi No otra vez No me lo aplique No otra vez Me lo aplique Otra vez Me aplicaron la misma Cuando iba para allá Tengo que dejar de hacer eso Tengo que dejar de hacer eso Cuando me pongo serio ¿Sabes? No funciona Que buen guamazo ¿El otro que hace? Ok El otro poder No estoy seguro De que hace Pero debe ser bueno Oye Ya me encueraron ¿Qué pasó? Estoy completamente desnudo Bueno Así como que Completamente tampoco ¿Verdad? Pero Pero si me falta ropita ¿No? Vamos Uno Vamos Otro Uy No lo alcancé Ven acá Freezer Uy no Freezer Que no escuchaste Cuando dije Freezer Vamos Que sube Atenso final Vamos Ahora sí Que se puede Ahora sí Que se puede Vamos Eso es Que me pensaste Que el traje Era de 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 adorno ¿No? Digo Ese no es el que Tzuga Tencho Pero parece Sacó una espada Por lo menos De energía Pero Una espada Al final Mi venganza Está completa Es imposible ¿Cómo me ha pasado esto? Es que no te transformaste En Golden Freezer Nomás por eso Freezer Creo que es hora De que nos larguemos Se viene alguien más La cosa Si viene alguien más La cosa se pondría Bien fea Supongo que tienes razón Pues vámonos Disfruta de la vida Mientras puedas Sombrero de paja Eh No huyas No me lo tengas En cuenta Mira como voy De rápido Voy rapidísimo No me alcanzas No Espérate No te vayas No Se fueron Que rápido son Epsilon Ni los vi Gracias por la ayuda Que le de las gracias A Zoro Ah Si Quizás Tengas razón Pero eres Eres tu quien me ha ayudado Así que gracias Que amable Que agradable sujeto Volvamos a la base Y comamos Lo que haya preparado Sanji Entonces quiere decir Que si Si le ayudé Bastante bien Lo entiendes Luffy Si Epsilon No hubiera estado Ahí tú Pero No ha sido así Y hemos ganado Todo ha salido bien No Zoro tiene razón Eh Venga ¿Tú también? Tú también No Sabo Luffy Si te sucediera algo Y el equipo Se desintegrara Las cosas se pondrían Más difíciles Para todos ¿Quién nos paga La quincena? A ver Dime ¿Cómo voy a mantener A mi familia? Digo No tengo Pero Pero si tengo ¿Dónde está mi quincena? Por cierto No me has pagado También para los otros equipos Te has parado ¿Te has parado a pensarlo? Ok Va Va Lo siento Epsilon Gracias por tu ayuda Eh Vamos a darnos un festín Por la victoria Cejas rizadas ¿Ya lo has preparado todo? Eso ni se pregunta Hombre Muy bien A darse un banquete Muy bien Vámanos A comer Si tengo hambre Si tengo hambre De verdad Creo que se hambre Así lo interesante Como es Es ¿De acuerdo? Aunque aquí No hay Nenhum Es 강 TAM plaster Si ¿Deb scalp Es ¿Debús O sea, ¿una copia barata de quién? ¿De Ichigo? Puede ser Si te refieres a una copia barata de... Ah, caray, primero estaba allá Y luego estaba aquí Y luego estaba allá otra vez O sea, ¿cómo? ¿Cómo me teletransportan de forma tan loca? Si ese men se refiere a que si soy una copia barata de Ichigo Posiblemente, ¿sí? Me puse la ropa y la peluca Pero me gusta Me gusta tener el Getsuga Tensho final ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se ve interesante Bueno, gente, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Con su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme a través de las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo por el día de hoy me tengo que despedirnos Sin antes recordarles que todos los días estoy transmitiendo en vivo A través de mi página de Facebook Que la tienen aquí abajo en la descripción A partir de las 7 pm Hora Central de México Estamos haciendo directos jugando varias cosas A veces jugamos con suscriptores A veces juego solo Etcétera, etcétera Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¿Cuál era? Creo que era este, ¿no? Sí ¡Chiao! Qué bonito Ah, no, es este ¡Chiao! Sí, mucho mejor Qué educado soy Qué educado soy